Hola gente creativa, aquí estoy de nuevo para mostrarles las cosas que compré de Frida Este, yo sé que mucha gente, es como hay mucha controversia de que Frida no es mexicana, si es mexicana Que la imagen, que esto que lo otro, pero afuera de eso Después de que supe la historia de Frida, me gustó el personaje, me gustó ella Que en los tiempos de ella, no puedes hacer muchas cosas, pero ella lo hizo Y no le importó lo que la gente pensó Y pues, porque es, viene siendo mexicana, por eso Este, si hay mucha gente que no la quiere, hay mucha gente que sí la quiere, como yo Y pues, solamente porque ella fue una mujer que no se dejó de nadie Hizo lo que le dio su gana, y a su manera fue feliz Y pues, porque también dibujó, no profesionalmente, son dibujos que tal vez uno no dibujaría Pero ella dibujaba del corazón Y pues, sí, por eso es que me gusta Frida, cuando veo algo de Frida Si me gusta, lo compro Y sí Y compré, les voy a enseñar estas como, como bases Son como tipo, oh, tazón Y está un poquito hondo Y tiene aretes que se mueven Y tiene todas sus flores acá, sus cejas Esto de enfrente, y así de la parte de atrás y de abajo Y también compré la chiquita Que también tiene sus aretes que se mueven Todo acá, la parte de atrás, abajo Y esto es para portabelas Este es un portabelas Pero yo no lo voy a usar para eso Voy a quitar esto Y también compré esta almohada Déjenme hago zoom out un poquito Es grande Y pues, tiene las cejas El arete se le mueve Y acá su montón de rosas Flores que también tienen perlitas Y todo eso Y la parte de atrás Es así Con sus colores muy vibrantes Y, ay Y luego también compré Por último Esta libreta Que es para dibujar Tiene sus hojas blancas Que tal vez nunca lo usaré Pero me gustó Tiene Frida Kahlo No, no es por último Tengo otras cosas Este Y tiene acá El borde Tiene textura Como que le cosieron Y todo eso ahí Y está muy bonito Me gustó Y luego compré Las playeras Había otras playeras Con la cara de ella Pero No quería esas Me gustaron más Estas Este color como beige Y ahí está Frida Y dice Frida Kahlo Y están sus cejas famosas Que Mucha gente En Estados Unidos Muchos americanos La conocen más Por la ceja Pero Aparte de eso Deben de aprender Más de la historia De Frida Y También compré Esta En color Gris Igual Así se ve Y pues sí Eso es todo Lo que compré De La Frida Y pues sí Dejenme saber Qué piensan Y si ustedes También compran Cosas de Frida Si les gusta Frida O no Dejenme saber Y nos estamos viendo En el próximo video Bye